La suegra Un dolor de cabeza Bueno, ¿qué tal el día de brujas? Viven más por lo general, ¿no? Entonces tienes que aventarte las otros 20 años Imagínate Sí, bueno, eso sí Y hablábamos de suegras, de tipos de suegra, la metiche Y hay una, Macala, que debe ser muy tenso para ustedes La típica que te, pues, no sé, la coqueta O no sé cómo decirlo La que más se quiere ligar al yerno Así que está como que hay Sí hay, sí existen Ahora, yo tendría que hablar de mis ex-suegras, ¿no? Sí, no, bueno Porque la que tengo ya la mencioné Pero las ex-suegras que he tenido Está la de Ojitos Pispiretos Explicación o pedida, Macala, nadie está hablando Pero si te tocó Ojitos Pispiretos Vengo por su hija Vengo por su hija, señora Se encontrará viviendo Mi mamá, es una Debe ser un amor tu madre Dicen los que saben que hay que fijarse muy bien en la suegra Porque así va a ser tu mujer Tu futura mujer O sea que si la ves podongona, así geniuda Dices, ah, no, hacia allá voy O si la ves preciosa, bien arreglada Con sus amigas, en un café También sabes que ese va a ser el futuro Es como una bola de cristal, dicen ¿Me presentas a tu mami? Te la presento con gusto, doña Raquelito Es buena onda La suéter de mis niñas Bueno, y también hay que hablar de eso, ¿no? Que va en dos vías No solamente es la mamá de tu pareja Sino que también tu mamá No, hay que recordar Es suegra de alguien más O ha sido Que tampoco es fácil No, no es fácil No es fácil Y no es fácil pensar Quienes somos mamás de hombres, por ejemplo Que sí, dicen Cuidado con ¿Cómo te vas a convertir en ser una suegra? Si de por sí Ya cuando empiezan a ver a tu hijo Y el mío tiene apenas 10 añitos Ajá Y ya empiezo a ver así A mosquear Muchachitas Así de, ey, ey Háganse para allá Ajá ¿Cómo sería la suegra ideal? Comprensiva Que tuviera ese tacto De no ser metiche Pero de sí Este, ser como atenta De, oigan ¿Qué necesitan? Pero también ¿Qué necesitan? Condones, chicos Aquí están Yo tengo una idea Y se me ha acabado de ocurrir Maravillosa ¿Qué tipo de suegra vas a ser? A ver Atención Suegra Alfa Suegra Alfa Ya hablamos de este tema En otros programas Hijo de ti La suegra Alfa es La suegra triunfadora Independiente Que tiene la vida resuelta Que los va a mantener Los va a mantener Ah, no Tiene su Mercedes Su empresa No, yo quiero Pues no lo tengo Pero pues si voy para allá Igual hasta Sí, me los llevo a Acapulco ¿Por qué no? Suegra Alfa Me encanta ¿Qué otro tipo de suegras hay? No, hay las suegras pesadillas O sea, la metiche Creo que es la peor Hay la Sabelo todo ¿No? De Ay, es que me hubieran hablado Este Ay, no Es que eso así no se hace Es que a ver ¿Dónde compraste eso? No, 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 no Todo ella sabe Y lo haría mejor que tú Entonces acaba siendo Así Sí, y lo sé por amigas O por hermanas O cosas así Que vas escuchando Y dices Santo Dios Por eso te digo De lo que te salvas Mira La mejor es la invisible Cuando no hay O cuando No más nos ¿Qué cosa acabas de decir? Bueno Mi mamá Yo sé que no es cosa fácil No viene en la lista tipificada Pero mi mamá tendría que ser Como una suegra compradora De esas que manda cosas a la casa Ella físicamente no va Ah, con eso Pero compra cosas para la casa ¿No? Constantemente está presente ahí Y de pronto el otro día Llegó un colchón Un colchón Sí, porque yo le dije Ay, me duele la espalda Mamá, no sé qué No puedo dormir bien Mandó un colchón Pero eso está bien Aunque hay nueras Que no les gusta ¿No? O sea, hay otras Que lo agradecerían Y dirían Bien, tu mamá Se apuntó un 10 Ajá Sí, como que traes rollo Con tu marido Y hasta la suegra Y hasta la suegra Le toca También De refilón Entonces también es una relación ¿Cómo dices tú? De dos días Se va construyendo Porque si tú haces de No oigo, no oigo Soy de palo Botellita de jerez Todo lo que diga Será al revés Pues un poco tú Tú te la vas como Llevando, manejando Hay que ser hábil Para manejar a la suegra Claro, vamos a dar En este programa Tips y recomendaciones De qué hacer Con la suegra Que a uno le tocó ¿Verdad? Porque ¿Qué hacer, por ejemplo? Hay muchas de las quejas Es, ¿qué haces cuando Apareces sin avisar? Así, es típico que Te desvelaste sábado Fuiste a una boda Y llega el domingo De, hey, buenos días Este, vámonos al parque O algo así Tú así Recomendación, Vivian ¿Qué? A la suegra Las llaves de la casa Ni las llaves del coche No, jamás Ok Esa es mi recomendación Sí, no, bueno Ya sería demasiado Otra es la que Quiere el precio Y saber absolutamente Como la controladora ¿No? De qué compraron Pero cuándo Pero a dónde se van a ir O la que ya está Integrada al plan ¿No? La parásito Suegra parásito Suegra parásito Ok, suegra alfa Suegra parásito Me encanta La parásito es la que Se la llevan hasta O sea, Chiconcuac Ahí va la suegra Me encanta La suegra administradora Que invitas a alguien Tal vez a casa Pero que está viendo Constantemente debajo del mantel Si hicieron bien el aseo Sí, este Oye, la señora de la limpieza Mira, creo que le estás pagando de más Yo la... Esa la catalogaría con la Sabelotoba ¿No? Pero sí, hay esa de la gendarme Hija ¿No? La gendarme Suegra gendarme La suegra hippie Dícenlo Todos amor y paz A mí no me ha tocado Pero sé que existen Es la que fue tan liberal En su juventud Que ahora quiere seguir siéndolo ¿No? Este... Yo no sé Si habrá fumado algo o qué Pero se quedan en un viaje Y yo las he visto No, ya me imagino Que también hay la suegra Que es pesadilla Para las... Para las nueras Ajá Que invitas a... No sé Como ya esta onda De los abuelitos Y te echan a perder a los hijos Es de déjalos Que coman lo que sea Sí Tengo una amiga en especial Que... Y es de su mamá A mí me dice Es que no soporto Ya no digas la suegra Dice que va a su casa Se portan fatal Se desvelan Se vuelven como unas bestias salvajes Porque los... Y no hay disciplina No hay disciplina ¿Cómo le llamarías a esa suegra? Eh... Pues la hippie, ¿no? Bueno, suegra hippie Pero también la... La... La malcriadora La malcriadora Ajá Entonces ya tenemos tres... Tres nuevas versiones Tres nuevas versiones Ok Está... Anticuada La que... Ay, en mis tiempos Todo era mejor, ¿no? La típica de... Ay... Es que nosotros... Pues eso no... No... La que nunca prueba Y siempre está pensando En el que nosotros... Que va a tiendas de antigüedades Y dicen este... ¿Por qué compran cosas nuevas Y yo tengo en mi casa una Que les regale? Exacto Ay, no Bueno, al regresar Vamos a seguir platicando Los consejos que tenemos En este programa Para ser una excelente nuera Y encontrar una... Oye, y hay en Twitter También en redes Ya pones hashtag Suegra Y un chorro de chistes Que les cargan calor A las suegras De eso vamos a hablar A regresar Bye Bye Tienes en el queelp Tienes en las silenetas A referred la Tienes en las silenetas